Ay corazón Yo prometí no volverla a llamar Yo prometí no volverla a buscar Ay cantinero tráigame una botella Ay cantinero que me ahogue la pena No vengan a decirme que ya no esté triste No vengan a decir no sufra por amor No me digan que un clavo me saca otro clavo Si lo que tengo es roto el corazón Y es que voy a beber y beber y beber Y es que ya se acabó Que me traigan tequila pa' ver si se anima ese corazón Y es que voy a beber y beber y beber Y es que ya se acabó Que me traigan más guaro Que yo me emborracho Por su traición Y que alguien me diga Y que alguien me diga Como arrancarme el dolor No vengan a decirme que ya no esté triste No vengan a decir no sufra por amor No me digan que un clavo No me digan que un clavo me saca otro clavo Si lo que tengo es roto el corazón Y es que voy a beber y beber y beber Y es que ya se acabó Que me traigan tequila pa' ver si se anima este corazón Y es que voy a beber y beber y beber Y es que ya se acabó Que me traigan tequila pa' ver si se anima este corazón Que me traigan tequila pa' ver si se anima este corazón Y es que voy a beber Y es que voy a beber